Películas Myrish presenta a la hormiga y el oso hormiguero en Hermanos Protectores. Hermanos Protectores del Bosque Si un hermano está en peligro solo tiene que avisar y alguno de nosotros en su ayuda acudirá. Hermanos Protectores los salvará. ¡Sí, para sí, para! Se levanta la sesión. Fue una buena sesión. Nos hizo olvidar nuestros problemas domésticos. Fue muy interesante. ¡Le prometí a mi esposa llegar temprano! ¡Hasta la próxima reunión, amigos! ¡Ay, cielos! Me gustan mucho estas reuniones de nuestra hermandad. ¡Ah, sí! ¡A mí también! ¿Vamos a jugar a los bolos, amigo? No. Esta noche no. Quiero dormir. Voy a casa. Buenas noches. Buenas noches, Tiny. ¡Listo! Creo que ya no falta nada. En verdad preparé un almuerzo muy apetitoso. Ahora solo tengo que esperar a que lleguen los invitados. ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¡Un almuerzo! Me parece que comeré algo antes de irme a dormir. ¡Qué coincidencia! Yo tuve la misma idea. Bueno, hormiga, di tus últimas palabras. ¡Claro! ¡Lo haré enseguida! ¡Címbala! ¡Címbala! Oye, ¿qué clase de palabras son esas? Mi pequeño amigo está en peligro. Tengo que ayudarlo. ¿Por qué no te pones con alguien de tu tamaño? Tengo la boca tan pequeña que si no como a los de ese tamaño, me muero de hambre. Muchas gracias, Tiny. Me alegro de pertenecer a una hermandad que me protege. ¡Címbala! ¡Címbala! ¿También es uno de ustedes? ¡Claro! Es el presidente de nuestra división local. Gracias, Tarzán. ¡Ay! Esa hormiga tiene muchos hermanos protectores. Eres muy amable en llevarme a mi casa, Tiny. Nada de eso, mi pequeño amigo. Mi deber es protegerte siempre. Cuento contigo para que me ayudes en mi plan. Adelante, ratón. ¡Un ratón! ¡Ay! ¡Estoy alérgico a los ratones! ¿Te lastimaste, amigo? No, Tiny. Estoy bien. ¡Me alegro! ¿Por qué nadie me preguntó a mí? ¿Estás lastimado? Sí, sí. Estoy lastimado. ¡Me alegro! Disfraz de elefante. Con este disfraz no me descubrirán esos tontos. Talla seis con siete octavos. ¿Todo está bien, pequeña hormiga? ¡Claro que sí, Tiny! Oye, ¿quién es ese? Yo la cuidaré ahora. ¿Él no es miembro de nuestra hermandad? ¡Oye, espera un momento! ¡Ay! ¡Gracias, hermanos! Si tuviera tantos amigos como esa hormiga, me lanzaría para gobernador. Creo que nos deshicimos de ese malvado oso hormiguero. Pero deberíamos tener cuidado. Es muy astuto. ¡Batería! ¡Címbala, címbala! ¡Te atrapé! Y nadie podrá salvarte esta vez, hormiga. ¡Vamos a volar! Cuando estemos a diez mil metros, almorzaremos. ¡Ah, pasa al fin! Desconectaré esto y también tendremos un pincio. ¡Qué tonto eres! ¡Desconectaste el ventilador! En ese caso, será mejor que salte. Afortunadamente, siempre traigo un paracaídas. Iré por ti tan pronto logre conectar esto. Pues date prisa porque la tierra está muy cerca. Pues si voy a caer, será mejor que lo haga en ese lago. Bueno, lo conecté. Manejese con cuidado. Mira de tierra. Mamá siempre me decía que los elefantes son muy vanidosos. Y ese es su punto débil. ¡Ah, ahí viene! Será mejor que me esconda. ¿Tiene problemas de peso? Pésese aquí gratis. Además, una tarjeta con su suerte para hoy. Espera aquí. No debemos pesarnos los dos juntos. Un momento, Tiny. ¿Podría ser una trampa? Tienes razón. Así que haremos una prueba. Su suerte para hoy. Debió quedarse en la cama. Tienes razón. Acabas de salvarme la vida. Ay, no tiene importancia, Tiny. Mmm, otro hermoso día. Quisiera saber si mis hermanos protectores están listos para protegerme. Haré una prueba. ¡Sin bala! ¡Sin bala! ¿Me llamaste? No me digas que eres miembro de la hermandad de los protectores. Así es, pequeña hormiga. Desde hoy seré tu protector. ¡Ay, no lo creo! Pues debes creerlo. Nadie ama a las hormigas más que yo. Nadie ama a las hormigas más que yo. ¡Gracias!